El doctor Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Nahuatl, gracias por estar con nosotros. Recuerdo muy bien la voz, un amigo mío, Víctor Hugo Rubio Duarte, en alguna ocasión, hablando de turismo, dijo, mira, la persona que más sabe turismo en el país es el doctor Francisco Madrid. Es así como el pelé de la actividad turística nacional. Y bueno, eso me llevó a buscarte primero y después a corroborar que Víctor no mintió. Y te agradezco mucho, sobre todo que ahora que estás en, veo que estás en tu hogar, en la Ciudad de México, cosa que verdaderamente acaba siendo un hecho excepcional, porque me dices que en un momento más tomas carretera y te vas a Puebla, ¿no? Sí, me toca estar por allá. Y ayer tuve el placer, el privilegio de estar en Morelia, en una reunión con los empresarios de aquella zona. Hay cosas interesantes que están pasando en Morelia. ¿Quieres empezamos por ahí? Sí, por favor, sí, claro. Me parece que Morelia es uno de esos lugares que tienen una profunda raíz de lo que significa ser mexicano. Está componente de una presencia muy fuerte del entorno indígena, un proceso, pues una impronta virreinal en la ciudad que nos deja un legado fantástico, una vibrante actividad cultural. Ayer me hablaban, por ejemplo, de la cantidad de festivales de música que tienen y un trabajo, me parece, al paso del tiempo, de recuperación de ese patrimonio y de una posibilidad real de ponerlo, pues, al servicio de los turistas. Además de que, pues, no solamente es Morelia, sino tienes un conjunto de atractivos y poblaciones en los alrededores. Está, pues, plagado, en buen sentido, de cosas que hacer, de cosas que ver, una artesanía fantástica, una comida muy buena, excepcional. Y déjame hacer aquí un paréntesis, porque, como tú sabes, hay una declaratoria del patrimonio de la humanidad y la gastronomía de México. Pocos países en el mundo pueden, digamos, tener este orgullo de tener este tipo de distinciones, hasta donde recuerdo, es la única de esta naturaleza, aunque hay una declaratoria también por ahí para la cocina francesa y para algunas otras platillos o preparaciones de cocinas regionales. Por ejemplo, la pizza, ¿no? Hay una declaración de patrimonio de la humanidad. Pero en el caso de México, la declaratoria, yo creo que luego no se lee muy bien, porque la declaratoria se refiere a la cocina tradicional mexicana, pero el caso, el paradigma de la cocina tradicional de Michoacán no es una declaratoria para todo México, es específica para Michoacán. Yo creo que eso es un gran valor. Tienes también el tema de muertos, con otra declaratoria de patrimonio inmaterial, en fin. Debería ser probablemente el estado más turístico del país. Pero por diferentes razones, pues no lo es. Por diferentes razones, la oferta en la ciudad de Morelia, que vale la pena, crece bastante poco. Hicimos un ejercicio en donde revisamos cómo crece las habitaciones hoteleras, digamos, en la década pasada, en destinos como Mérida, Puebla, Oaxaca, etc., este perfil cultural, y nos encontramos que el que más creció es, por cierto, Puebla, y el que menos crece es Morelia. O sea, para efectos prácticos, prácticos, así que no hay cuartos hoteleros nuevos en Morelia. En la década pasada creció al 0.1%, ¿no? 0.1%. Y tiene, pues, menos de 5.000 habitaciones. Entonces, habría que preguntarse, y ese es justo el ejercicio que ayer hicimos con los empresarios de la ciudad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué teniendo tantas bendiciones en materia de atractivos turísticos, de cosas que hacer, de cosas que ver, no han logrado consolidar al turismo como una actividad mucho más relevante? Esa era la conclusión. Hicimos un ejercicio también, en general, de qué pasó luego del tema de pandemia, con los destinos culturales versus, comparados con los destinos del litoral. Y encontramos que, al menos en dos variables, los cuartos ocupados y el porcentaje de ocupación, los destinos del litoral, por mucho, despegaron antes que los destinos culturales. La conclusión, nos parece, es, pues, los destinos culturales, el turismo cultural en México, es bastante poco relevante desde el punto de vista de la política pública y de los propios gobiernos locales. Porque fueron esos gobiernos locales, en el caso de los destinos del litoral, los que lograron darle la vuelta más rápido a la crisis que enfrentó el sector, producto de la pandemia. Yo les decía ayer en Morelia, pues, no sé si imagináramos un ejercicio de cuáles son los grandes retos de Michoacán, un poco, digamos, ahí, pasándome quizás de este papel de foráneo, ¿no?, y respetuoso. Y yo a la conclusión de que seguramente hay muchos, pero entre ellos está, pues, número uno, el tema de la pobreza. La condición de personas en pobreza es superior en Michoacán que la media nacional. Número dos, la falta de oportunidades, la diversificación de actividades productivas, en tanto, en el país, cerca del 30% del PIB es un PIB industrial, en Michoacán es solamente el 15%. Tiene una dependencia muy alta de la parte comercial, de los propios gobiernos, del sector primario, y muy poco desarrollo industrial, que, por cierto, le pega también eso al turismo porque tiene poco turismo de negocios, ¿no? Hablábamos también de lo que significa ser el primer Estado en recibir más remesas. Eso habla de que no le estás dando oportunidades a los jóvenes, no le estás dando oportunidades a las mujeres, si tienes que emigrar. Están perdiendo población, no se fijan la población en las localidades del Estado. Y, por supuesto, pues, el tema de seguridad, ¿no? Hay preocupación extrema por cómo en la zona que no es tierra caliente, digamos, de Uruapan, hacia la costa, pues, ahí hay solamente una ley, es la ley del crimen organizado, ¿no? Y esto, por supuesto, quinto punto, afecta la imagen del Estado. O sea, todos tenemos una cierta duda de si vamos o no vamos a Michoacán, pues, por los hechos que vemos, algunas de ellas, de ellos, por cierto, bastante recientes. Entonces, lo que yo les decía es, bueno, pues, ¿por qué no pensamos en cómo encontrar un instrumento que les ayude a superar estos retos? Les recordaba lo que pasó en Cancún, donde hubo una razón de Estado, que era la necesidad de México de tener divisas, la necesidad del país de desarrollar el sureste ante la crisis del Eneken, y cómo se sumaron los esfuerzos públicos y después vino la inversión privada. Lo que yo creo es que Michoacán tiene todo para replicar una cosa así, pero se requeriría, sí, una, digamos, empujón importante del lado de la inversión pública en turismo, y habría que ver cómo hacerlo, y una apuesta mucho más clara de las intervenciones públicas en favor del turismo, pues, para tener, digamos, un Michoacán renovado, un otro tipo de destinos culturales en nuestro país, con una importancia mucho mayor, y sobre todo, pues, con el beneficio para Michoacán, porque podrías atenuar la pobreza, podrías generar oportunidades, podrías fijar la población, y podrías, digamos, empezar a una construcción de una solución al tema de seguridad, Eduardo. Sí, interesante, porque en otro momento Michoacán, y fue escenario de, digamos, de la capital de los actos más violentos, o de la presencia del narcotráfico de una manera muy relevante en Michoacán, y eso creo que al parecer, sin que haya desaparecido, por supuesto, al parecer ya ha sido, o otros estados en la República mexicana han tomado ese, lamentablemente, ese poco honroso sitio, y eso le permitiría a Michoacán retomar políticas públicas que detonen el turismo, la actividad turística, que mucho tiene que dar. Michoacán es bellísimo, es un estado muy bello, y con una diversidad de atractivos, sobre todo culturales, como tú lo señalas, muy relevantes. Podría estar mejor en materia turística de lo que hoy está, ¿no? Con mucha identidad mexicana, además, eso es lo que a mí me atrae, o sea, un turista internacional, un turista extranjero, que ve esta combinación de una población mestiza, pujante, con el entorno de fuerte, en fronta indígena, digamos, en la zona lacustre, pues sí queda maravillado, pero pues hay que ponerlo en valor. Yo creo que hoy ir a Morelia es una muy buena opción de vacaciones, por cierto, si ustedes no han decidido no ir en verano, vayan a Morelia, vayan a los alrededores de Morelia, y pues yo lo pensaría mucho en ir, digamos, de Europa para abajo, porque las cosas no están en el mejor momento de seguridad, Eduardo. Qué barbaridad, pero bueno, viene, por cierto, viene una televidente frecuente, una mexicana, que está viviendo en Florida, Maribel Toro Gallol, dice, voy a México, voy a visitar a una amiga que tenemos, por ejemplo, es una amiga que tiene en Querétaro, y después quiere adentrarse un poco más, y lo primero que me dice es, pero tengo miedo de ir en carretera. Fíjate, ¿cómo? Que vaya a Morelia, yo ayer fui a una carretera, sí hay un poco de obras de mantenimiento, simplemente hay un poquito cuidado, pero la carretera está razonablemente bien, segura, no me he sentido de ninguna manera en riesgo. Fui en tierra, regresé ayer, fui con mi esposa, tres horritas pasaditas, y en torno a Morelia se puede uno mover sin problema. Por lo menos eso es lo que personalmente yo viví. Creo que sigue siendo una magnífica opción visitar este maravilloso destino, que por cierto también tiene una declaratoria de patrimonio de la humanidad a su centro histórico. Mi estimado doctor, te agradecemos mucho que estés nuevamente con nosotros como cada semana. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias a los bonos días.